Bueno, buenas tardes, estas son las noticias, hoy viernes 6 de mayo de 2016. El Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Educación aseguró que los docentes en el territorio nacional podrán acceder a becas en universidades públicas y privadas. El Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Educación aseguró que los docentes en el territorio nacional podrán acceder a becas en universidades públicas y privadas. Estas estrategias se llevan a cabo con el fin de que los menores obtengan educación de mejor calidad. El Gobierno Nacional en el Ministerio de Educación está incentivando día a día los maestros del territorio nacional con becas en universidades públicas y privadas con el fin de que los menores de edad obtengan buena calidad de educación. Según Gina Parodi, Ministra de Educación, con este objetivo se estarán implementando nuevos modelos con el que los docentes podrán acceder a varios beneficios. La meta que tenemos este año son 4.600 becas. Ya hemos entregado mil de ellas y en este momento lo que queremos invitar es a todos los profes a estas 3.500 becas de maestrías para docentes. Cambiamos las reglas de juego con respecto al año pasado. El año pasado eran solo colegios de jornada única y tenían que tener hasta 45 años. Este año a todos los colegios oficiales les dimos la posibilidad y la oportunidad de participar. Entonces todos los colegios oficiales del país se reunieron y a través de su consejo directivo decidieron en los colegios oficiales cuatro profes que les parecieran que eran los mejores de ese colegio y en los colegios de jornada única tenían derecho hasta 10 profesores. El Estado colombiano en conjunto con la cartera educativa realizará esta iniciativa con una inversión de 66.000 millones de pesos. En lo que va corrido del presente año ya se han otorgado 1.101 becas y quedan por asignar 3.565. En la segunda corte para la cual ya se inició el proceso de postulación de los docentes beneficiarios que se ubican en 26 departamentos y el distrito capital Bogotá y pertenecen a 1.084 colegios. Entre mejor formación tengan nuestros profes, mejor formación van a recibir nuestros niños. Entonces mucho ánimo a todos los docentes, participen permanentemente. Estamos abriendo la convocatoria para que puedan inscribirse. Ya tenemos 8.000 de donde tenemos que hacer esta selección de los 3.500. La ministra también explicó que estas becas son 100% condonables. Es decir que el Ministerio de Educación Nacional cubre el valor total de la matrícula de los docentes beneficiarios que se gradúen. El programa de becas para la excelencia docente ha permitido alianzas entre universidades públicas y privadas para ofrecer los programas no solo en ciudades capitales sino en regiones apartadas como Chocó, Guainía, Bichada, Caquetá, Arauca, donde además no existía una oferta académica posgradual.